Mi amor chito Sin barra, sin bigote Buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Pues Estamos aquí Otra vez Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Y vamos a comer Quesadillas y lentejas Una sopita de lentejas Una sopita de lentejas, miren como salió Calientísimo Que está rico ahorita que está frío Hermázale otra vez Mira Fíjense como quedó, miren Una sopita de lentejas Disculpen que no tenemos luz porque se nos hundió En los ojos Miren como quedó Más con el Todas las especies que hinchamos Ajá La sopita de lentejas, rica Sí O puro vegetal, mira Ajá Ya vamos a ir poniendo las tortillas En el comal Sí Lo vamos a comer en quesadillas Yummy yummy ¿Qué es eso de boloni? Pues tamón ¿Qué es lo que usas? Sí ¿Qué es lo que usas? No me ha dado cuenta ¿Por qué es diferente? Pues la de esta ¿Cuál, mi amor? Oh, sí, es diferente ¿Sabe diferente, eh? Sí, sabe diferente ¿Sabes? No es el jamón, gente No tiene mucha grasa, mi amor No tiene grasa Porque hay otros jamones Y tiene bastantísima grasa Tiene 97% fat free Y tiene 55% less sodium Te voy a mostrar No tiene mucha sal Bueno, casi no comemos mucho jamón así, ¿verdad? Así que de plano nos gusta ¿No nos gusta de paque? Hay que, lo comemos ahí, este Pues sí, hay que comer de todo Sí Lo comemos de todo Un poco Yo creo que sí hay que servir Voy a servir un cepillo Servimos 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 Pon el queso mamacita para que se vaya adentiendo Y es... ¿Esos crombolón? ¿Qué tanto vas a...? Sí es que es crombolón ¿Qué tanto vas a...? ¿Qué tanto vas a quédeme mamacita? ¿Qué tanto? Uy, joder Cuidado, no te voy a caer. Bueno, bueno, me traigo todo el bebé. ¿Y qué piensan? Así que eso comemos. Miren cómo quedó. Déjame debajo un poquito. Miren cómo quedó. Ajá. Qué rico. Muy buena. Y antes no sabíamos hacer esta sopa. Ponle el jamón. ¿De qué lado le abriste? Este, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Este? Sí, sí, de ese lado. Y en la pandemia aprendimos a hacer. Aprendíamos a hacer todas estas sopas. Apúrate, mi amor, que se está quemando. Sí. No, 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 no. No, está ahí nomás porque. Ya me voy a traer las estrellas. Así que ya está. Sillas. Trae la silla. Están verdes, ¿verdad? Están verdes, ¿verdad? Están verdes, los abacates ¿Dónde están así para ponerlas, mi amor? En estas, ¿verdad? Sí Están limpias, ¿verdad? Sí ¿Quieren? Darnos una sacada No está limpio, hermano, está bien sucio Echa lo que aquí, mira Está bonita sucio, mija No mucho Ya está, eso Mi amorcito, sin miedo La gana, pico No necesito también que te vea porque tengas miedo Y le pones el tamón, un poquito de limón, un poquito de limón, un poquito para que los limones, un poquito de limón, un poquito de limón, un poquito de limón, un poquito de limón. Pero ya vienen como muy secos. Por ahí mamá, cuidado, le ponte un poquito más para acá Oye, no sé, es esta cosa, con las manos mi mamacito, con las manos para que vayas aprendiendo Y bueno, nos vemos Hola gente hermosa y bellísima, buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo, o me estén viendo Pues anoche me quería destruir de ustedes tardes las buenas noches Pero mi fraquito dijo, no, y hay que dormir Y es que estaba viendo videos en la computadora, estaba viendo vlogs Y entonces ya cuando termino le digo, pásame mi teléfono Voy a hacer el último clip de hoy así, no sé, para darle las buenas noches Pero dijo, no, ya, y hay que dormir, mañana lo haces Digo, mañana hacer un video de buenas noches, no sé cómo le digo Y le da risa Y aquí los amigos Pues sí Así es gente Es que quería hacer así Dos clips ayer Hoy tres clips Y mañana dos clips Y ya el sábado O sea, ya, el sábado ya he visto el video y eso, y eso, y eso, y eso Pero es año, el señor Ahora hoy tendré que hacer Cuatro Sí, tendré que hacer cuatro clips Digamos que este clip fuera de ayer Y a nosotros tres ya de hoy Así es, ya estamos a dos de marzo Y es jueves Un maravilloso día Les doy gracias a Dios por otro día más Y pues Este Darles gracias Que nos dio salud Nos dio vida Nos dio amor Que estamos en casita Nuestra camita Ah O sea Así es Y pues Voy a levantar Y a empezar a arreglarme Porque Voy a llegar con mi mamá Le voy a llevar unas cosas Y me voy a estar ahí con ella Hasta que nadie pase por mí No Estoy hinchando esta parte Guau Siempre me pasa algo Si esta parte de acá Pero se me va a quitar Y bueno Gente hermosa Nos vemos En un rato Hola mi gente Ya estoy en casa de mi mami Ya tengo Un buen rato que llegué Ya tomé café Me desayuné Estoy volviendo la tele Y ahorita estoy en casa A ver A ver A ver A ver O no Se muestra Mi pintura No las he mostrado O a lo mejor Sí O a lo mejor No Pero igual Voy a mostrar Ta-ta Me va a dar mi pelu Espero que sea Ahora sí Y pues Lo tengo en el día Ahora Alexa O música Alexa Quita la música Alexa Quita la música Hasta prender La luz Cruza la tele Prende Creo Deuda Tengo ganas De otra No sé si les dije Tengo ganas De un azul O negra Y ese También tengo que Ver que bolsas Ya no quiero Ropa Así que Voy a reclar Todo esto A por si el sábado O loco Porque ya Ya me estoy Despeinando Me trae Bellos Recuerdos Acá Aquí quedaron Mis recuerdos De mis Evilandia ¿Quién le recuerda Cuando yo Hacía videos Acá Me acuerdo Mi cama Acá Por aquí Tenía La mesita Que usaba Ay Ay Mis De Pero no me lo llevo Porque si no Ay no Ni que platicarse Aunque no Quiero Que pase Sonar Ahora que veo Empiezo a acordar Guau Pensar que aquí pase Mi adolescencia Todo Mis papayas Que hacía Guau Y hay fotos Videos Que yo Hacé Acá Guau Y bueno Gente Nos vemos Más al rato Hola gente Ya tengo El pelo Pintado No al 100 Como hubiera Quedado En la caja Pero Salga Salga Yo creo Porque está Mojado El pelo Por eso no No se ve así Que al 100 Pele A la risa Yay Y por eso No estoy Feliz Y pues Nomás Son enchiladas Dejense Enchiladas Hice un buen Ayer Y ahorita Voy a tomar Unas enchiladas Estoy bien Contentada Uh Eso parece Como que Maquillada Ayer Ayer Te voy a comer Algo A ver Esas Unas enchiladas Ya me abro Mi amorcito Y así Todo bien Siento más fresca Me siento yo Bájate de allí Bájate de allí Y voy a guardar Esta caja Porque Es el número Que voy a usar Para el cabello Es el 73 Honey tip Tengo que guardar O apuntarlo En una librecita Tengo ahí una Y así Hace Honey tip Número 73 Porque crece Porque crece Porque crece No que love O sea Cuando me vaya Vaya saliendo La rensa Entonces por eso Estoy enderezando En la espalda Un poquito Tos tengo todavía Es muy poquita Y así Ay ahora sí Ya quería Pintarlo un duro Porque como ven Este Lo que les había contado De cambiar Digitalmente Y es Cambiar por fuera Empezar nuevos ciclos Pues entonces Eso es lo que ya estoy haciendo Por eso Yo quería Voy a pintar mi pelo Y ya Ya lo tengo pintadito Para empezar A maquillarme Todos los días Voy a tratar Y tengo que hacerlo Maquillarme Todos los días Tengo que hacer Vídeos De maquillaje Vídeos De todo Un poco Ya 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 Es extraño Mucha gente Me lo está pidiendo Como ustedes Ustedes me lo están pidiendo Y pues ya Ahora sí Dame pilas 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 Y bueno Nos vemos En un rato Buenos días Gente hermosa Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por donde sea Que nos estén viendo Me estén viendo Y puedo hablar Lo que a mí Me gusta decir Porque hay unos Que otros Que andan corrigiendo Más bien Ay Ay Pero si A ellos Se les corrigen Ofendidos Ay Se ofenden Pero bueno Cada que no Y pues este Ya les ayuné Solo me falta Mi café Y haciendo VLAX Es suchis Satoris Me pudo Mi chalequito De esto Tenía tiempo De no ponerlo Me colgaba Aunque hoy Va a estar calientito Y pues Más o menos Me queda el pelo Lo que pasa Mi pelo Es color Miel En la caja Tiene El nombre De la pintura Es Honey Seed Y el número Es 73 Ya se me quedó Pero igual Lo voy a apuntar Porque Yo se me apuntó Esa también Lo voy a apuntar Porque Voy a querer Ese mismo color Más adelante Y me lo pinta Mi mami Porque en los alones Es caro La última vez Que me pinté Allá Que me pinté Un salón 70 dólares Wow Y este Digo Ahora está bien Mejó Que mi mami Me pinté El cabello Para el otro Y si Ya Y si Así es Me voy a cambiar Este Voy a limpiar Y ponerme Pilas A los ejercicios Ya también No he hecho Si hago Pero de repente Dejo de hacer Pero no No tengo que dejar De hacer Tengo que Que hacerlo Así que Voy a poner Mi ropa De partida Y ponerme Pilitas A cargar Esas pilas Bien cargadas Pero de todos Me gustó Mi pelo Como me quedó Si Si quedó Bien Pero como que Le faltó Más color Creo Eso creo yo Lo que pasa Yo soy de mucho pelo Y dice mi mamá Que Que si me faltó Otra caja Para que se hubiera Hecho bien El pelo Pero Ni modos Si Suele pasar Mira Yo lo quería Así como De esta Así Como De ella Yo lo quería Pero No me quedó Yo creo Porque Como Lo tenía Negro Y como Se juntan Los dos Colores Se quedó Así Como Bajito Y si Se me hubiera Quedado Así Me hubiera Quedado Me hubiera Quedado mejor así Ajá Y bueno Gente Nos vemos En un Ratito Como que ya se me compuso más mi pelito Como que da más Pero en todos modos Sea claro Un poquito más claro Un poquito más fuerte Me encanta mi pelo Y pues Me salió un buen de trastes No tanto que Pero ya tengo que lavar Otra vez tengo que lavar la estufa Porque mi onguito Me enjoje Y pues este También voy a hacer la comida Voy a hacer arroz con frijolitos Voy a poner a hervir los frijoles A hervir Siempre me equivoco O sea, se va a hervir Este, remojar Un error Un error Un error nos pasa a todos Pero a mí a cada rato Ay no Siempre es la cosa así con él También con poner acá Y hasta tres paquetes de tortillas Eh Es siguiente Ya me hizo un rato flojito Es que Cada que como Me pongo a ver videos Y cuando haga de comer Este me quedo Un rato más Y no, 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 no voy a hacer eso Ya, 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 ya Hay que hacer Hay que hacer la comida Hay que hacer de todo Venga, dale a mis videos A ver Y ahora sí quiero Estarme maquillando Quiero hacer los videos De maquillaje Outfits Este es el video de los personajes Todos Sí Me gustaría mi mamá que me regaló un bote Porque ella tiene botes así como de De galletas de animalitos De todo eso Entonces Voy a poner uno Para yo guardar ahí Los frijoles Y agregar otra cosa Ya sé Ay, no, es así Ay Por eso traje El este El tripod El tripod Mucho mejor Porque me estaba cansando Ya me tocó Hacer de todo Sí Es que no había nada Sí O sea, había Pero muy pocas cosas Y le faltaba Lo demás Y así Pero por fin Ya Ya hay frijoles Así que Voy a poner A la mayoría Fijoles Para Hacer Pues un rato Y voy a hacer Un arroz Y listo Y además Hoy es viernes Y este Y hoy no se come carne Hoy es viernes 3 De marzo Y entonces Por eso Y aquí también Tengo un despapalle En el cuarto Tengo que arreglarlo Mira Miren Tengo que arreglar La ropa Porque ya va a tocar Hacer Eso también La lavada Se me junta todo Ahora sí Le quiero bañar Porque todavía Mi pelo huele a pintura Y Tantas cosas Y una vez voy a guardar Estos trastes Y ya empiezo A Este A remojar Los frijoles Mira Siempre Me salen Trastes Sucios Este señor No los pongas Allí Ni siquiera Déjamelos En el En el lavabo Ya nomás Dejo El lavabo Ya está Pero no Pero bueno Así es que Y ahorita ya es tarde Son como las dos Ahorita las Once Diecisiete Algo se dijo Las dos Diecisiete Oh wow Yo no entendía Doce No Once Digo las doce Oh Tras Me Me Tramo con Las dos Las dos Diecisiete Pues si Así es Gente Pues nos vemos En un ratito Ay gente Por qué Me he dado Esas cosas Los animales Se comieron El arroz Ahora solo voy a tener Que hacer Los pelos frijoles Les voy a mostrar Y así como que Ya no Esa me da Ganas de llorar Del coraje Ay Trato de Calmarlo Calmarlo Oh Ni modos Y pues Este Todavía me he lavado De la estufa Después de que termine De hacer Los frijoles La voy a lavar Pero ya Los trases Ya están Limpios Y ahorita Voy a ponerme A barrer En lo que se Siga Remojando De los frijoles Cuando ya Ya se Más para Arriba Después Como las tres y media Me voy a poner A hacerlo Además Me explico Esto así Rápido Y pues Mons Esto tenemos Que comer Comer Saber Que hacer Que hago Hace Vos Gracias Saber Que Siempre Con esto Soy muy Decepcionada Limpia 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 Esta 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 Un poco Dece Trozo Aquí Y ya Nada Este Los girasoles Pues ya Se marchitaron Ya Los voy a sacar También De allí Pues sí Ay Sí Así es Gente Me pasó Esta Cruelidad Hoy Día Ay Dame Un pedacito De comida Entre los dientes Tengo 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 Más Bien Me voy a Tener Que De Una Baza De Dientes Porque Hacen Otra De Por Aquí Hacen En Medio Del Diente Allá Yo se Me desatero También Voy a Arrendar Con esta Ropa Acá Para Arreglar Todo No se Vean Tan Tirado Se Me Amontonó Todo Y Eso Que Guardo 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 Y Me Vuelve A Salir Ropa Al Ver Como Los Tres La Vuelve A Salir Pero Ya Algunas Están Sucios Otros Tres 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 Así Así Agua Toda Una Montaña Quedó Miren Toda Mi Montaña De Ropa Y aquí Hay Más Guau Pero Me voy A poner A arreglar Desde ya Todo Y listo Lo que se hiervan Con los frijoles Voy A poner A arreglar Todo Esto Y Ya Esto Primero Voy A Agarrer Voy A Agarrer Y Ya Lo Tomás Y Pues Ni Modos Adiós Arroz Bu Así Es Gente Y Bueno Esto Fue Todo El De Hoy Nos Vemos En El Próximo Vlog Y Esto Es Nuestro Amor Vlog Un Amor Verdadero Y Eterno No Olviden Comentar Suscribirse Dar Like Y Activar La Campanita De Notificación Para Un Nuevo Video Vlog Los Quiero I Love you Chau Chau Chau